Y esto es... ¡A medias! En un episodio sobre el rebranding de Maduro. Sí, el rebranding, este nuevo lanzamiento de Marco Personal. Marco Personal, diferentes colores, de Maduro más. Me da risa que se agarró con la vaina de Star Plus, de Disney Plus. Con Maduro Plus. Sí, Maduro Plus, pero Virchow. Versión Walmart. Totalmente. Walmart version. Una de las series que puedes ver en Con Maduro Plus, The Mandatarian. En vez de Mandatarian. Está bueno. ¿Qué más? Bueno, gracias a todos por sintonizar, por ver los episodios. Nos alegra que está teniendo más vistas los episodios. Gracias por eso, por compartirlo. Gracias, verdad. Están teniendo más vistas. Por comentarlos. Más comentarios. Y a mí me han llegado... Bueno, te iba a mostrar ahorita, pero estaba... ¿Te han llegado ofertas de maquillaje? No, o pronto. Ojalá me lleguen. Claro, mándenle maquillaje. Mándenle maquillaje, marico. Yo siempre estoy abierta que me ven... Pero miren, no me den maquillaje de Virchow. No. Que me daña la cara. Ya yo tengo acné. No. Este, pero me han escrito varios chamos diciéndome como que coño, los amo, gracias, qué tal. O sea, hoy me llegó uno. Qué de pinga. Y yo sé, yo lo leí y me sentí así como con calorcito, así. Me alegra, me alegra mucho que nos estén comentando, que nos estén viendo. Voy a estrenar mi show en Caracas el 29 de abril. Vayan, por favor. Vayan, en el trasnocho. Entradas en rdelbufelo.com o en Ticketmundo. Yo estoy triste porque no puedo ir porque tengo un... Tiene un show en... Me voy. Pero vayan, que de pana a de pana vale la pena. Sí, vale. Es un show nuevo, es un show divertido. Trata de mi nueva vida de casado. No digo que la diga que no lo va a poder ver. Pero seguro lo ves en otro momento. Pero igual, ese es el estreno en el trasnocho cultural. Las entradas en la taquilla en rdelbufelo.com y en Ticketmundo. Y está, va a ser... Vaya, marico. Los espero en Caracas. Y se te van una foto con Ricardo. ¿Qué más vamos a hacer hoy? Vamos a analizar. A mostrar nuestras medias. A mostrar nuestras medias que tenemos unas medias que nos regalaron nuestros amigos de Fun Fan Socks. Fun Fan Socks. Búscanlo. Nos mandaron unas medias. Porque son medias, marico, ya nosotros ya nos habían enviado. Sí, ya nos había mandado una. Pero yo lanzo, son tremenda calidad. Son bellísimas porque tienen un montón de diseños. Tan buena es que este blanco que ustedes ven aquí no es solo blanco, sino que tiene pedacitos de otro tipo de blanco que parece realmente un huevo frito. ¿Sabes? Con las burbujitas que se le hacen el huevo frito. Y tiene dos tipos de amarillo en la yema. O sea, está muy bien hecha esta medias. Marico dice, son de buena calidad. Yo las mías no me las puse porque... Las cosecarlas. Ella solita. No, mentira. Yo estoy así, mierda. Mierda. Imagínate el talento que hay que tener. No, yo las mías son, que no me las había puesto, porque yo estoy como grilluano. Esas no son de Fun Fan. Estas no son. Traidoras. Estas no son, ¿por qué? Porque yo ando con mi outfit. Ya yo lo había pensado. Claro, ella pensó su outfit morado, lila. Entonces, estas son cosas como lavanda. Es lavanda. Claro, mira. Es verdad. Es color lavanda. Es lavanda. Y se trajo sus medias de Kendall. De Kendall Roy. Si ustedes no... Porque ahorita ando como muy fiebrúa. Con Succession. Más de lo normal con Succession. Una serie en HBO Max. Que ya lo he mencionado mucho. Pero ustedes, marico, es tan buena la serie. Está tan bien hecha. Vayan a verlo. Sí, sí. Vayan a verlo y después van a saber de quién es él. Y si la ven, digan que arrecha la serie. Total. Este, y bueno, nada de eso. Gracias. Esa es la información principal. Bueno, y síganos en todos nuestros redes. Y síganos. Más de la cuenta, también lo ven. Porque usualmente cuando hablamos con invitados, le dejamos a ustedes público, como unos 20 minutos. Pero el Patreon se extiende. No, le dejamos, no 20 minutos. O sea, a los patronocitos le dejamos unos 20 minutos más. Exacto. Eso es lo que quise decir. Exacto. Le dejamos unos 20 minutos más. Y tienen episodios extra, sin censura, donde echamos nuestros chismecitos. Y echamos cuentos y hacemos análisis con mucho más libertad. Libertad. Entonces puede meterse en Amigas Podcast, Patreon, Amigas Podcast. Vamos a hablar del tema de hoy, que es el rebranding de Maduro. ¿Por qué lo escogimos? Porque el Maduro sacó como un programa nuevo. Que se llama Con Maduro Más. Maduro Más, Maduro Plus. Con Maduro Más. Ah. Y me ha dicho, que es lo primero que nos llamó la atención. Bueno, a mí. Los colores que usó. Los colores de 20. Coño. Colores turquesa. Bueno, pero no es el mismo color. Es como un azulito, ¿no? Es un azul medio turquesa. Y es como ese azul, como el azul de aquella toalla que está allá. Que hay una toalla en el piso, no pregunten por qué. No pregunten por qué aquí no estamos viendo muebles. ¿Cómo es mejor mover muebles arrastrados con una toalla en el piso? Bueno, sí, es como un turquesita azulito. Lo pasan en BTV. Lo pasan en BTV y en las redes sociales. En las redes sociales. Y en todas las radios estatales. Entonces nosotros nos dimos el tiempo de ver unos sólidos 45 minutos del programa. Del primer programa. Y cosas que nos llamaron la atención. Sí. Que también que está vestido en traje. Primero. Coño, yo tenía rato sin verlo en traje a menos que vaya para una vaina específica, pues. Vamos primero a analizar con Maduro más y luego vamos a analizar Maduro que está... Ok. Que está cambiando desde hace tiempo. Desde hace como unos añitos. Sí, desde hace un año y pico. Ya habíamos dicho que el chavismo está... Bueno, no es el chavismo, es el madurismo. Está utilizando como otros colores. Utilizan a Chávez en cosas específicas. Pero algo que me llamó la atención aquí en el Maduro más es que empezó... Tipo, no pasaron diez minutos cuando ya me bombardearon con imágenes de Chávez. A los dos minutos. Exacto. Sí, o sea, él empieza con Chávez. Chávez, Chávez. Y lo único que decía era como que nosotros estábamos tratando de innovar nuestra estrategia comunicacional. Dijo que era nueva etapa, era distinto, con nuevos valores. Entonces, pero... ¿Qué sabe cuáles son los nuevos valores? La honestidad. Sí, marico. Y lo dijo así de frente. Nuevos valores, como la honestidad. O sea, que antes no estaba. No, son los nuevos, son los nuevos valores. Menos mal, por lo menos. Después de 23 años conviene tener una honestidad en el gobierno. Sí, y también seguía como la línea, mucho la línea de que ahora como... Dijo mucho contra la corrupción. Por eso la honestidad. Y que vamos a bajar el amiguismo entre nosotros. Sí. O sea, yo siento que se va a poner como chimbo con ellos mismos como para tener más control. Va a tratar de controlar más la... Que no se vuelvan loquitos. ¿Sabes? Como que ahí, ¿sabes? Con sus negocios oscuros. Iba a decir algo y después había que cortarlo. Este, ok. Yo creo que iba a decir algo que hay que cortar. Y después dije, ¿para qué lo voy a decir? Me lo voy a cortar. Claro, porque yo sé lo que puede ser. Que los deje hacer sus cositas. Sus cositas, sus cositas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a analizar con Maduro Mas, pero también el rebranding de Maduro. Maduro era un tipo que se vestía de liki-liki, que hablaba fuerte, que regañaba y se imponía como una persona intimidante, ¿no? Que como que trataba de imitar a Chávez, pero no. Ah, por supuesto. Tuvo varios programas de televisión y de radio. Sí, de radio. Que el primer programa con Maduro Mas hace un recuento de los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque Maduro tiene años gobernando. Estamos en 2023, marico. O sea, que este año... Ya se cumplieron los 10 años. El 14 de abril se cumplieron 10 años de su elección. Ah, bueno, ¿verdad? En 2003. 10 años. Contra Caprilo. O sea, yo recuerdo cuando Maduro ganó ese día, ¿qué pensaste vos? ¿Te acordás de ese momento? Que era mentira y que íbamos a lograr el triunfo porque habían dicho que abrieran las cajas. ¿No lloraste? No, porque yo tenía esperanza de que íbamos a abrir las cajas. Me da risa porque yo sentía... Yo lo veía, yo veía el contraste entre mis primos de mi edad porque yo siento que o no pensaban como que en lo que podía pasar o todavía no dimensionaban la vaina. Pero como yo estaba tan insuet siempre, yo lloré, pero con ganas, marico. O sea, fue como que mierda. Y me acuerdo que tenía una franela de Capriles. Y yo le había cortado las mangas para... Y tenía como las cositas para hacer ruido cuando ganaba. ¿La matraca? Sí. Imagínate que cuando ganó Capriles me recuerdo tanto el momento que me puse a llorar y me puse a mi mamá así. ¿Cómo que cuando ganó? ¿Nunca se anunció que ganó? Ah, no. ¿Capriles? Ay, Maduro. Ah, bueno. ¿Cuándo ganó Maduro? Bueno, ¿y qué dije yo? ¿Cuándo ganó Capriles? Ah, bueno. Ay, lo que hace el dolor te hace recordar el pasado. Y recuerdo que me sentí como en un hueco. Y dije, marico, ¿y ahora qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Cómo vamos a sacar a esta gente? Y marico, ¿cuántos años tenía yo? Si yo tengo ahorita... Tenía 16. No, yo... ¿Sabes que cuando dijeron pongan salsa? Yo puse salsa feliz. Yo dije, todo, vamos a salir de este peo. O sea, yo estaba... Y ahí empezó los caseros. En una negación absoluta de lo que estaba pasando, que es que Maduro estaba en el poder subramentándose en la Asamblea Nacional. Ay, no. Y yo pensé, no, esto va a caer. Y este marico que pongan salsa. Bueno, vamos a poner salsa por la democracia. Y la cantidad de ollas. Carre huevo. Que yo le dañé a mi abuela. Sí. Yo agarré una... A mí mi mamá me dio una olla para cacerolía. Solo esa es la olla de cacerolía. Solamente era esa. Sí. No, yo agarré varios y después mi abuela se molestó. Que ella ya tenía el hueco por donde no tenía. Era la olla, pero el hueco para adentro. Y bueno, nada. Pero ahora recuerdo eso. Uno me va a rechar con capriles. Y dos que bolas que pasaron 10 años. Sí. Burda de tiempo. Burda de tiempo. Entonces, ha pasado mucho tiempo desde que Maduro empezó con sus primeros programas. Y ahorita tiene un nuevo programa donde sale de flu. Dejó de tener el liki-liki súper autócrata. A tener un flu súper relajado. Con una camisita sin corbata. Un tipo como que está en un cóctel en una casa y en el country. Y cuando empieza el programa es como cuando anuncia un talk show. Que llega el invitado. Como que, ah, no sé qué hace que ella sale por atrás y qué. Y se pone. Ah, y entra como si fuera un late night. Exacto. Como que un late night show así hablando. Igual cuando lo escucháis, igual es como, mijo, cállate. Pero es interesante. Ver cómo. Cómo está cambiando. Porque aparte que él mismo dice. Esto es una nueva etapa comunicacional. Tuvimos tantos programas en radio, en televisión, no sé qué cosa. Y ahora empezamos con este que va a ser nuevo. Y tenía invitados. Y dice que. No había Diosdado. No, no, todavía no. No estaba Diosdado, pero estaba Padrino López. Estaba Delsi. Estaba Néstor Reverol. Estaba Néstor Reverol. Y había varios como alcaldes o gobernadores. Sí, sí. Aquí decía las 3R. ¿No? Es que es el gobierno de las 3R.net. Que le llama él. No sé qué es el .net. Y yo pensé que el .net era que sí .net. Porque quiere una página web. No, tú pones 3R.net y no es una página web. Es que el .net significará algo que no sabemos qué es. No, sí, sí sabemos. ¿Qué es? Porque yo lo busqué. Yo lo busqué. Está en el ministerio. ¿Qué dice? Este, primero vas a explicar. Ajá, las 3R son revolución, resistir y renacimiento. Pero al revés. No sé cuál es el orden. Mira, el orden es. Eso está todo en el ministerio. Quiero que le sepan. Te lo pueden buscar y te lo explican todo. Y no es algo que es nuevo. Vos lo buscaste. Y tiene como un año y algo donde él empezó a hablar de estas 3R. Eso es desde enero del 2022 que él presentó su plan de la patria para quedarse hasta 2030. Entonces es como... Y ese plan de nueva gestión con el pueblo y toda la verga es las3r.net. Entonces, la primera es resistir. Entonces, vas como en orden cronológico. Resistir. ¿Qué están resistiendo? La guerra económica. La guerra económica. Y te lo escriben. Porque está, como vuelvo a decir, está escrito en el ministerio. Sí. Las sanciones. Las sanciones que impusieron la Unión Europea y Estados Unidos. El bloqueo económico. Todo lo que hace que Venezuela no pueda crecer, según él. Sí, sí, sí. Que es resistir. La segunda es renacer. Entonces, volver a empezar aprendiendo de los errores. Como una nueva etapa. Un nuevo gobierno. Y ahí hablan de contra el amiguismo. Y esta es como la etapa de renacer. Es como... Es como cambiar la perspectiva. No, no. Y luchar contra la corrupción. Entonces, este tipo de cosas que estaba ahí ya desde el año pasado. Este... Escrito, pero que ahorita está ejecutando. Exacto. Realmente. Y la otra es... El renacimiento. No, revolucionar. El revolucionar. El revolucionar, que es lo mismo de siempre. Y es el socialismo. Es el modelo de comuna. Lo que siempre anteriormente... Y de la nueva etapa de transición al socialismo. Que sí. Eso es lo que dijo. Terrible. Otra cosa que me llamó la atención. Ajá. No... O sea, hacía rato que no lo veía mencionando tanto la revolución, el socialismo... Y a Chávez. Y a Chávez. O sea, siendo como que... Aunque también fue el primer episodio. Capaz se agarró por ahí. Hay que ver cómo evoluciona. Pero dijo mucho chavismo. Dijo mucho socialismo. Como la revolución. La vaina de la extrema derecha. El legado de Chávez. El legado de Chávez. Cómo lo continuamos. Que era un reto asumir el legado comunicacional de Chávez. Por eso él siempre está a la vanguardia comunicacional con inteligencia artificial. Tiene un personaje de inteligencia artificial en el programa que se llama Sira. Que obviamente no le va a preguntar en el acto, sino que va a estar todo grabado. Se nota que está grabado porque la puso dos veces. Puso el mismo clip dos veces. Y era un video y ya. Entonces... Pero se llama Sira. Sí. Y está haciendo cosas con inteligencia artificial. Y lo de lo revolucionar también es, que es lo que dice, que es como mantenerte en las nuevas tendencias. O sea, tipo como que... Pero... Ah, no, esto era lo del punto nets. Porque uno pensaba que es punto net de punto com, punto no sé qué. Pero el punto net se refiere a estar a la vanguardia de todos los trends comunicacionales. O sea, lo digital, redes sociales, medio de comunicación. O sea, estar pendiente de todas las nuevas tecnologías. Y estar encima para hacer propaganda prácticamente. Y también hizo mucha promo del... Hay una aplicación. Capaz muchos no saben porque... Bueno, yo apenas... Nosotros apenas la hemos visto aquí en Caracas. Se llama VenApp. VenApp, que incluso el marketing no es nada del gobierno. O sea, tú ves las vallas y parece una aplicación de delivery. Es como el WeChat en China. Que aplica, que mantiene un montón de... Que puedes chatear, que puedes mandar este... Reportes de quejas de cuando te falla un servicio en tu calle. Exacto. Pero la cosa es que es muy de pantalla. ¿Por qué? Primero, no ha habido como... De verdad una campaña comunicacional para decir que eso es algo... Que te ayuda a solucionar tus problemas de servicios públicos o lo que sea. Incluso hay muchos influencers que hacen campaña con VenApp y no dicen qué es. O sea, es como... Te registras y ¿qué más va a pasar? Ni de qué es. No dicen que es del Estado. Nada. O sea, no lo dicen. Eso está como muy por abajo. Hicieron hasta conciertos el año pasado. Y es y que, pero... Y lo que hizo Maduro es como que mencionar... Porque tú, al parecer, tú te registras, cuidado con tus datos. Y dices dónde vas, dónde vives, no sé qué. Y tú dices, bueno, marico, hay un hueco aquí en la calle que no me lo pones. Entonces ellos hacen la denuncia y supuestamente... Lo mandan al organismo competente. Exacto. Denuncias de agua, de salud, de la electricidad. Y también tiene cosas específicas. O sea, se centra en salud, se centra en educación, creo que no lo mencionó. No. Pero son varios sectores en el país. Educación está, o sea, es una de las áreas donde de hecho tenía más flaquezas porque dice que de un millón y pico de denuncias atendieron al 66%. Y él puso una gráfica donde supuestamente le hicieron el conteo y es como que tantas denuncias se solucionaron en esto y tenían porcentaje. Entonces tenía ahí enfrente, que decía los alcaldes y decían, bueno, ¿y tú qué vas a hacer con esta, con este problemón que tenemos aquí porque aquí no lo hemos? Y llamaron unas evas. Como que mira, ¿qué pasó con el hueco en tu calle? Con la luz, con el agua, yo no sé. Ah, sí, que va día mañana o pasado mañana. Y es como que, a ver, me parece interesante y curioso es porque ellos saben cuáles son los trends globales, saben cómo montarse en la ola, pero uno que vive aquí sabe que eso la verdad no está funcionando, o sea, no hay algún mecanismo estatal. O sea, supuestamente es que si tú implementas eso, tú tienes que tener un programa de políticas públicas y la implementación y la evaluación de la política pública no es fácil. y que me estés mostrando tres numeritos ahí, o sea, ¿dónde lo aplicaste? ¿Con qué lo aplicaste? ¿Cuáles son los sujetos claves? O sea, hay muchas cosas que ahí, papi, tú no estás haciendo de verdad, hay un impacto. No, no, y había en un mapa donde salían los punticos donde la gente hacía las denuncias y había como uno o dos estados donde no había ni una denuncia, donde la gente probablemente ni sepa qué es esa aplicación. Incluso en Maracaibo vi que había como así dos. Sí. Y es que, ajá, quizás, vamos a decir, quizás la gente no está metida en la app, pero si tú de verdad tuvieses ese objetivo, buscaras que la gente se inscribiera y tuvieses a un montón de gente atrás de eso para, o sea, no hay voluntad. Claro, porque el objetivo de eso es seguir el tren del gobierno abierto. Ajá, el gobierno abierto. La tendencia del gobierno abierto, que es tendencia en el mundo, y utilizar esta aplicación para canalizar denuncias y que no pase por la burocracia, ¿no? Que tú, no es que si tienes un hueco tienes que ir a la alcaldía y mete unos papeles y firmar una cosa y decir, bueno, que no sé qué, y luego llamar los siete días. O sea, lo que sea, ¿no? Esto, la idea es que tú, desde tu casa, tú puedas poner la denuncia en tu página, en tu aplicación, y ellos la transmiten, no sé quiénes son ellos, no sé quién está detrás de Ben App. O sea, todavía no saben ni siquiera ni qué ministerio está atrás. No, no lo he dicho. Y si ustedes lo saben, díganos. Sí. Pero el punto es que no hay suficiente información, no es transparente. Y el punto es el gobierno abierto. Es que sea transparente. Es eso, es la transparencia entre el ciudadano y el gobierno. Que tú tengas los datos y tengas como una comunicación transparente y directa, entre comillas, para solucionar tus problemas. O que por lo menos tú te puedas meter en una página del gobierno y tú tengas toda la información. Cosa que no está pasando. O sea, ya hay por sí no hay medios de comunicación libres. Por Dios, vamos a tener eso ahí. O sea, imagínense el lavado de cara que se está dando. Que es como, de verdad, vamos a pretender que en esta jaula que los tengo, es como una jaula que estuvo muy fea todo el tiempo y ahora nos pusieron que sí, gramita. Ben App. Exacto, nos pusieron Ben App. Te pusieron la aplicación para que tú digas qué tal está la jaula. Y te pintaron la jaula con spray dorado. Ahora, ¿qué es lo gracioso de esto? Uno, que Maduro está mostrando gestión o aparentando, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente se quiere perfilar para las elecciones en 2024. Se quiere demostrar que tiene gestión, quiere demostrar que tiene hechos, quiere demostrar autocrítica. Por eso está contra las mafias, contra la corrupción. La corrupción muestra una estadística de que el 6% de lo que denuncian a las alcaldías y las gobernaciones es lo que realmente atienden. Es decir, nada. Nada. De tantas X denuncias, solo el 6% las atendieron las alcaldías y las gobernaciones. Y agarra a Víctor Clark, que es gobernador de... ¿Creo que es gobernador? ¿Sucre? No, no, de Falcón. Falcón. Pero revisa rapidito si es gobernador o si es alcalde. Me equivoqué porque vi los dos bichitos. Ajá, porque es el que tiene la... Los que están arriba. Sí, la península de Paragonal. Y Víctor Clark dice, no, asumimos la responsabilidad del presidente y tal, y sus felicitaciones por este emprendimiento en el gobierno abierto. El gobernador de la Falcón. El gobernador. Entonces, y lo llama ahí en el escenario, o sea, en la... ¿Qué piensas hacer? ¿Tú te imaginas ser un gobernador? Porque me van a invitar para el programa del presidente, qué pinga, y van para que te regañen. Llegar ahí y coño salir regañado. Y varios ministros también como que les lanzó un regañito ahí. Yo siento que él va a empezar a hacer eso más. Incluyendo a Delcy. A Delcy también. Claro, pero es que está siguiendo los pasos de Chávez. Eso es lo que hace Chávez. A los presidentes. A los presidentes era eso, Chávez regañando a sus ministros. Pero 2.0. O sea, ahora es como... Pero ahora tiene CIRA. Cuidado, no saca una inteligencia artificial de Chávez. Ya la hay, ¿no? No. Pero no la sacaron ellos. ¿Tú te imaginas que saca una inteligencia artificial? Chávez hablando. Ah, Chávez. Inteligencia artificial, como un holograma. Coño, los veo demasiado capaz. ¿Cómo se llamaría? Chibi. Como tu gatico. ¿Por qué se va a llamar? Porque Chávez. Siri Chávez. Pero no como él. No, Kike Chibi. No, no se metan con mi gato. Chavi. Ahora, entonces. Este está tratando de mejorar su imagen como una persona. Tanto interna como externa. Sí, que se está preocupando por la... Queda, pensemos en las elecciones 2024. O sea, primero, hasta hoy, estamos en abril 2023. No sabemos cuándo van a ser las elecciones 2024. Usualmente son en diciembre. Probablemente tengamos más de año. Pero la última elección presidencial fue en mayo. Entonces, dironó. Entonces nadie sabe. O sea, y como ya es historia, ellos manipulan todo lo que tenga que ver con la elección, el contexto. Vamos a suponer que la máquina se asegura. Vamos a suponerlo. Igual hay demasiado como factores externos que presionan y manipulan la elección para que evidentemente no se ajusta. Y metiéndonos con las primarias que no sabemos. Hay candidatos inhabilitados. Nadie sabe cómo manejar las primarias. Incluso creo que ahora están como presionando para que se utilice el CNI en las máquinas. Pero de una manera muy rara. Entonces, hay demasiadas cosas irregulares en cualquier proceso. Entonces, imagínese Maduro a una presidencial que él está casi prácticamente seguro que las va a ganar. Porque tiene la posición dividida. Porque controla todo el país. Porque la verdad la posición... Creo que está en uno de sus peores momentos. La comunidad internacional. Hay varios presidentes que están más a la izquierda ahora. Que están como más... Siendo más amables con Maduro. Hago mención honorífica al presidente Petro. Que anda también lavándole la cara a Maduro. Pero durísimo. Pero durísimo. Tipo, caretabla. Durísimo. Ahorita ellos habían convocado a una como conferencia internacional sobre Venezuela. Que va a ser en Bogotá. Que va a ser en Bogotá. En Colombia no se hace en Bogotá. Bueno, no, supuestamente debe ser en Bogotá. Que Maduro no va a ir. Todavía no sabemos qué representante del gobierno de Venezuela va a ir. Si es que va alguien. Pero lo curioso es que el embajador. El embajador aquí. Benedetti. Benedetti dijo como que, mire, nosotros vamos a hablar del caso Alex Saab y las sanciones. Lo de la democracia se lo dejamos a México. Porque México se molestó, dijo. Y que este huevón. O sea, de pana, imagínense. O sea, son demasiado compinches. Y es chimbo porque pasamos de un momento en el que teníamos a toda la región a favor de la democracia venezolana. Y después nos pasamos a que poco a poco están siendo más complacientes. Va a ser difícil que Maduro pierda. Entonces, imagínense, se está proyectando desde ahorita a que, mire, yo hago trabajo. Yo soy un presidente. Claro, se está potabilizando. Yo no soy un, palabra por D. Yo no soy un líder autoritario. Yo soy un. Yo soy un palabra por D. Un demócrata. Un demócrata. Él habla de eso, de democracia. No estoy mencionando la palabra por D. Y creo que si él gana, gana, y se lo logra vender bien a la comunidad internacional, ahí se acabó. Sí, ya. Se acabó. Borró en cuenta nueva, se acabó el peor en Guaidó, del desconocimiento, del fraude. Es borró en cuenta nueva porque ya pasó el periodo constitucional de que tú dijiste que esa elección fue fraudulenta. Te jodiste. Entonces, por eso yo pienso que ya después de 2024 le va a tocar a una nueva generación de políticos. O van a tener que estar abiertos a todo. ¿Tú crees que todos los que ya han estado? Marico, se van a quemar muchos. ¿Sabes? Como que ya de verdad va a haber una necesidad muy grande de que dame otra cosa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Va a haber un descontento. Pero muy arrecho. Súper, súper. Igual no puedo. O sea, yo siempre digo hacer proyecciones a largo plazo en Venezuela es arriesgado. Porque yo no sé qué va a pasar mañana y yo no sé qué va a pasar antes de la elección. Sí. Y que yo siento que como demócratas y la oposición también se va a dejar pasar ese momento. Yo no pienso que va a estar preparado. Siento que va a haber un montón de candidatos. Espero equivocarme. Pero está tricky porque este brother está desde ahorita en todo el top tendencia. Imagínese cuando empiece la campaña dura presidencial. Sí. Siento que va a estar muy bien hecho. Y está aprovechando todas las herramientas comunicacionales actuales. Desde la inteligencia artificial hasta hacerse el personaje superbigote siguiendo la línea de Drácula de la Cava. Que es hacerse Maduro Avenger, ¿no? Maduro que lucha como parte de la resistencia de las tres R estas de su gestión. Está resistiendo como un superhéroe a las sanciones y el gran daño que hacen a Venezuela. Y lo pronto es que dicen que desde 2015. O sea, ellos nos ponen ahorita de las sanciones a PDVSA. Desde 2015 para acá. Y después te tira el coñacito con Kike el bloqueo y la vaina. Como si antes no hubiese habido una corrupción desgraciada y terrible de miles de millones de dólares. Como ya hablamos en el episodio con Mercedes de Freyton. En el episodio número 40 o 39. 39. Este, entonces, nada. Está haciendo un cambio de imagen. Ahora es el Maduro Avenger. Maduro que sale hasta en los desfiles patrios. Que es una vaina muy rara. Que es que sale un muñeco inflable. ¿Tú te acuerdas? En el 5 de julio un muñeco inflable. Y grandísimo. Yo te pego. Y también, bueno, en carnaval. Yo lo dije aquí, ¿verdad? Que hay una caravana gigante con super bigote que sigue en anime. Sí, además que poner un inflable en un desfile patrio es como una cosa solemne. Es como poner un inflable en un funeral. Y tú te imaginas llegar todo triste. ¿Dónde está la urna? Allá. Y veas para allá y un muñeco del carajo muerto. ¿Dónde manda? ¿Dónde manda? Qué tristeza. Es la misma vaina que tiene un inflable en un desfile patrio. ¿Dónde mandarán a hacer esos bichos, marico? Qué sé yo. En una tienda de piñatería. Pero me da risa. O sea, en China. Y después, cuando no te terminan de vender, terminan como botón de una franela de H&M. Es verdad. Los botones de H&M probablemente fue un carajo que mandó a su montón de botones en China hace tiempo. Y luego los vendieron como cachivacha. Y terminó en H&M. Yo no sé si no saben esto, por si no saben, hubo la última colección de H&M, la marca que es de fast fashion, que es de rap, de ropa. Que yo sí la compro, mija, porque es buena calidad. Yo sí compro eso. Y hubo una falda, era una falda. Y un blazer. Con los botones. Botones como dorados. Cuando venían botones dorados, eran con el escudo de Venezuela. Y dije, ¿cuántas vueltas tuvo que dar desde que lo mandaron a fabricar hasta ahí para que llegue a una baña? Sería interesante que un periodista logre hacer ese trayecto. Sería buenísimo. Trazar eso. Sería buenísimo. Pero no solamente queremos hacer nosotros esta conversación, sino que tenemos un invitado. Que es mi amigo. Que viene desde Colombia, pero es maracucho. Sí, es maracucho. Yo estudié con él. O sea, no estudiamos la misma carrera, pero estamos en la misma universidad. Y él es el director de Politics, que es una consultora. Me encanta porque es solamente de chamos jóvenes. En TikTok analizan bastante las comunicaciones de todos los políticos, de primarias y de oposición. Y Andrés hace hilos muy buenos sobre eso. Porque creo que son uno de los pocos que lo están haciendo. Y lo hacen con una mirada bastante fresca. O sea, son jóvenes profesionales. Que venezolanos, muchos siguen aquí, otros están afuera. Que coño, lograron como darle un cambio a las consultoras tradicionales acá en Venezuela. Sí, la están haciendo jóvenes, juveniles. Y lo están haciendo cool. Y Andrés, específicamente, hace hilos muy buenos sobre la estrategia comunicacional y de los nuevos trends. Tipo, de todos los candidatos, de los políticos venezolanos, los compara con políticos de afuera, de México, de Ecuador. Sí. Porque nos damos cuenta que, mira, esa estrategia pasa en nuestros países y en Latinoamérica. Y que el Maduro sabe que eso es un trend. Y que la mayoría de los políticos de oposición se quedaron que sí, marico, atrás. Tan atrás que Capriles está refritando su campaña del 2003. Tanto que va a sacar un video el 19 de abril, es decir, mismo día que sale este episodio, explicando qué pasó el 14 de abril de 2013. Fuck you, Capriles. Y lo está sacando 10 años después. Fuck you. 10 años pidiendo explicaciones al país y lo viene a sacar cuando le puede sacar un cálculo político. Cuando le puede sacar un juguito. O sea que... ¿Sabes? Es que capaz... Terrible. Pensó y pensó qué va a decir y me va a decir una estupidez. Estoy segura que voy a ver eso. Seguro que no va a haber ni una respuesta. No va a haber una respuesta. Iba a estar que... Sí, claro, porque tú sabes. Bueno, yo te digo que si me robaron en el próximo video. ¿Tú te lo imaginas? Huevón. Es que... Marico, la gente va a pensar que yo le tengo arrechera. La verdad, yo no le tengo arrechera personal. ¿Sabes? Pero... Es que no es personal. Es que representó la esperanza. Al final, yo lo hubiese respetado. Si no hubiese hecho, me la robaron y me dejé joder. Y yo digo, ¿sabes qué? Bueno, te dejaste joder. Y nos jodimos todos con vos. Ajá, nos jodimos contigo. Está bien, no confío más en ti. Ya está. Pero el que me está vendiendo, yo le evité una guerra civil al país. O sea, mojonero. No jodas, le evité una guerra civil, pero mira la emergencia humanitaria compleja que tenemos después de 10 años con Maduro. 7 millones de venezolanos que emigraron porque evitaste la guerra civil, no evitaste la tragedia. Lo que soy es un huevón, eso es lo que soy. Exacto. Entonces, no me venda la vaina como una épica porque no lo fue. Por eso es que se está poniendo a él como, ay, yo se hice tanto, papi, no. Por favor. Exacto. Entonces, toda esta comunicación política que él está haciendo, ellos también en Spolitics la están analizando. Y vamos a hablar con él de este rebranding de Maduro, de que qué busca. Porque sabemos que su TikTok, por ejemplo, es una vaina demasiado popular, le encantan los carajitos. Me da rabia porque es divertido. Yo veo los comentarios y a la gente le gusta. Es impresionante. Es divertido. Ok, vamos. Entonces, vamos a hablar con Andrés. ¿Eduardo qué? Andrés González. Uno, dos, ish. Andrés Eduardo González. Maracucho, vale. Maracucho en Colombia. ¿Cómo estás, Andrés? Un placer. Gracias por invitarme, muchachos. No, un gusto. Estás al frente de Spolitics que está analizando las comunicaciones de los políticos. ¿Cómo ves esas comunicaciones de Maduro primero y luego podemos ver las de la oposición? Porque ya habíamos mencionado que Maduro, coño, está haciendo las cosas súper bien en TikTok. Que mucha gente dice que es que no hay que jalarle bolas, pero yo creo que hay que reconocerle eso para que los de la oposición o lo que sea sepan que hay alguien y que ellos saben cómo hacer sus comunicaciones, principalmente las virtuales. O sea, ¿cómo ves el TikTok en Maduro? Bueno, yo veo que el TikTok de Maduro es muy distinto a Maduro sabe, entiende bastante bien cuáles son los formatos comunicacionales de TikTok, o sea, cuáles son los videos que se usan, los temas de trends. Es una cosa increíble que ha hecho su equipo comunicacional. Como dice Ana, no es por, digamos, no es por alabarlo, pero es una cosa que se tiene que reconocer y se tiene que reconocer para que los políticos de oposición se pongan las pilas. O sea, no es posible que Maduro, mientras Maduro hace videos de él. No, la IA me dibujó como un cantante de trap versus, no sé, Enrique Capriles, que lo único que hace es videos como si él estuviéramos en 2018. Con música épica y todavía los colores, los triples, la bandera tricolor y la cosa y los gestos y la rechera. Y es como que marico, 2023 estamos. Exacto, estamos en 2023, ya la gente consume otra clase de contenidos, ya la gente no le está prestando atención a la política y si seguimos, o bueno, si ellos siguen utilizando los mismos formatos que se usaban hace cinco o seis años, que ha evolucionado toda una barbaridad, no le van a hablar a nadie, solamente le van a hablar a la gente de sus partidos. Y yo pensé que Maduro le está hablando a una generación distinta. Sí, completamente. O sea, no solamente te estoy diciendo, o sea, te estoy diciendo uno que se me ocurrió hace un tiempo que lo vi, fue el tema de que él puso la IA como los cantantes de trap y entonces como un masterchef. Pero entonces él también hace videos, por ejemplo, como los de el que era como una cámara 360, que él se mostraba con una cámara 360 en un encuentro con cancilleres y es una cosa que es un video que tiene como dos millones de visualizaciones en otro que se muestra con sus perros. Tú ves el TikTok de Maduro y en el TikTok de Maduro no hay política o hay muy poca política porque ya la gente no consume política de esa forma. O sea, la gente consume política como una forma de entretenimiento. O bueno, las nuevas generaciones, quizás la generación X, la generación de 50, 60 años todavía le presta atención, todavía lee el periódico. Bueno, en Venezuela no hay periódicos, pero escucha la radio, escucha el radio, ve los live de Carlangola, pero digamos, la gente de generación Z, de 18, 24 años, ¿a quién consume? Consume a Morat, consume a BTS, consume a Taylor Swift, a Bad Bunny, no consume a políticos. Entonces los políticos tienen que buscar la forma de cómo ensartarse en esas cuestiones. Eso no es nada fácil. Para hablarte del ejemplo de Venezuela, se me ocurre bastante, siempre se me viene a la mente, un video de los alcaldes de Fuerza Vecinal que se ponían ellos tres como líricas de reggaetón. Era muy cómico que ese video en Twitter se hizo viral, pero a la gente le cayó malísimo. Es verdad. Sí. Es verdad. Es de bella y sensual. Es que lo hicieron chimbo. O sea, no supieron hacerlo. Ellos intentaron, pero no les quedó bien. Porque se ve forzado y con Maduro no se ve forzado. A pesar de que Maduro no es eso en lo que, en imagen pública, su TikTok se ve muy natural, o sea, es genuino. Pero si vamos con otros chavistas. La Cava. La Cava, por ejemplo. O sea, la Cava tiene buen manejo comunicacional, pero no sé si a nivel de Maduro. A ver, lo que pasa es que el tema es que la Cava es completo. O sea, la Cava en todas sus redes es así, no solamente en TikTok. O sea, tú ves a la Cava, por ejemplo, lo que hizo él con el Dracufest, con que él se mostró con, bueno, con este, ni siquiera, con estos reggaetoneros. Pero él siempre ha sido así desde que él entró a la palestra nacional en 2017. Y eso como que ha sido bastante disruptivo y ha pegado. O sea, el tema de que, bueno, en Venezuela no se puede confiar mucho en estudios de opinión, pero los que yo he visto ponen a la Cava siempre entre los primeros. Entonces eso te muestra, coño, o sea, los que tienen más aceptación, ¿no? Que eso ha pegado. Pero entonces como que, bueno, el tema es que la Cava es completo. O sea, él es así en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube, en todos lados. Él es el tipo, el político que se busca como, bueno, esto es reggaetón, esto es, bueno... Sí. Esas clases de cosas que consumen los chamos. La reggaetonización de la política. Y yo te quería preguntar sobre cómo analizas el resultado de los videos de Maduro en TikTok. Porque yo me meto a ver comentarios y muchos son positivos. O sea, en videos en YouTube Maduro recibe puro odio. En Twitter pura queja o gente pidiéndole cosas. En Facebook pura queja, hasta lo insultan. Y en TikTok es como que es más pop. Y yo no he visto sus comentarios, ¿qué le dicen? Ja, 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 ja. Sí, como que Maduro es muy cool o hasta utilizan sus audios. De algunas, de algunas alocuciones, algunas declaraciones. Y lo utilizan como audio para saber que en TikTok tú usas audio de gente como lip sync. Y hay unos que usan como que cuando él dice, tú que estás afuera, venezolano, agárrate tu churupito, vente, tus ahorros, trátalos por acá. Y la gente pone videos como que, coño, cuando escucho Maduro me provoca irme para Venezuela. Vágenes así. Entonces... Ese audio se hizo viral. Sí, sí. Es una tendencia en TikTok. Entonces, ¿cómo, cómo, no sé si ustedes desde Spolitics han hecho un análisis de los comentarios? ¿Han visto que son o mayormente positivos o mayormente negativos? ¿Cómo lo ven? Bueno, análisis, análisis. Yo no hemos hecho un análisis como tal de los comentarios de Maduro. Porque para eso se necesitan herramientas de social listening. Eso es bastante caro. Pero tenemos pendiente hacerlo. Lo que sí he visto es como que lo que tú mencionas, o sea, un contenido muy que a la gente, o en teoría, a la gente le gusta. Pero te digo que en teoría porque uno no sabe si esos comentarios son auténticos o simplemente son... Claro, pueden ser sembrados. Exacto, o sea, puede ser una propaganda, una cuestión de propaganda. Lo que sí es que yo he visto como que usualmente entre los principales comentarios están como que, ajá, así soy. O sea, en temas de código Jensi, es como que, bueno, ¿entiendes? Sí, identifica. A la gente le gusta eso. Wow. Sí, obviamente hay quejas, obviamente. Lo va a ver, pero el punto es que agarraste al, no iba a decir dictador, pero bueno, Israel me lo corta. Pero agarraste al dictador de la región, lo metiste en TikTok y ya no parece, ¿sabes? Es como que te lavaste la cara y ya no parece esa persona que durante años era el que causó la emergencia humanitaria compleja. O sea, que recuerdo que había periódicos en Francia, o sea, en Europa, que le decían el carnicero de América Latina. O sea, que pasaste de eso a un videito en TikTok que la gente, coño, que te estás haciendo viral, es una campaña de rebranding donde estás logrando limpiarte la cara. Un cambio de imagen. Y creo que vio, o sea, estabas mencionando lo de lo que si hay otros políticos fuera de Venezuela, o sea, si eso es un tren global y si hay políticos fuera de Venezuela que como que identificaron esa manera de comunicarse y lo están haciendo. 100%. Creo que el año pasado Rodolfo Hernández marcó un nuevo paradigma cuando él se mostró... ¿Quién es él? En Colombia. Casi la presidencia de Colombia, solamente a punta de TikTok y activismo en WhatsApp. Y bueno, se muestra, o sea, uno ve y Rodolfo es un señor de 75 años, o 70, 75 años. O sea, es como que, bueno, no es como que, no es un joven. Entonces, uno ve y entonces él a través de un buen ejercicio de comunicaciones y un buen ejercicio de propaganda pudo conectar con el electorado joven en tema de que él se mostraba tipo, bueno, useando los audios tendencias, escuchando X artistas. O sea, una cosa muy bien pensada. También Petro se montó en la misma onda. Y Petro, estábamos hablando antes del tema de K-pop, recuerdo que Petro hace un poquito antes de la elección, el carajo se mostró con un símbolo que tienen los fanáticos de BTS. O sea, y esa cuestión se hizo viral, salió en los medios, pegó mucho. Ahorita quienes mejor lo están haciendo en Latinoamérica está Marcelo Ebrard, que él es el canciller de México y, o sea, uno que, y eso, ¿qué se imagina uno que el canciller de un país? Un burócrata frío y aburrido. Pero uno entra al TikTok de Brad y ve totalmente lo contrario. Uno ve cuestiones de K-pop, o sea, de que él se muestra, no, BTS son los artistas del momento. No sé, no sé, o sea, uno ve tantas cosas allí que son tan diferentes a cómo comunicaban los políticos hace cinco años, que es como que, wow, aquí ha cambiado mucho la cosa. Y uno ve, y en el caso de Marcelo, Marcelo ha logrado conectar con la juventud usando sus mismos códigos comunicacionales. Eso es bueno, como código comunicacional, no voy a usar esa palabra. ¿Y cómo viaja la posición? Bueno, depende del caso, hay que ver caso a caso, pero en líneas generales, terrible. O sea, empezando desde las cuentas institucionales de la plataforma monetaria, que hasta hace unos meses lo único que tenía en su perfil de Instagram eran puros comunicados, comunicados, hermano, o sea, que nadie va a leer. Y entonces, ¿cómo tú conectas con la ciudadanía? Sí, no se puede, hermano. O sea, no solamente, porque a ver, como que la gente de la oposición, mucha gente de la oposición dice como que, bueno, Twitter no es Venezuela, Instagram no es Venezuela. Y es verdad, en Venezuela tiene una tasa de penetración de internet muy baja en comparación con el estándar regional. Entonces, por eso es que es muy difícil que un candidato suba intención de voto solamente a punta de redes. Pero también te pones a pensar de que, bueno, llegas y vienes y no tienes la suficiente plata, no tienes la suficiente estructura para hacer campañas masivas como las que se hicieron hasta 2015. Entonces tienes que ver, bueno, no te vas a agalanzar, no vas a gastar los poquitos recursos que tienes solamente en campaña en tierra, en ir a las comunidades, mantener lo que ellos llaman conectar con las bases. Porque eso no va a pegar, no va a generar el impacto deseado. Por eso es que la oposición, yo pienso que en general la estrategia de la oposición es terrible en términos comunicacionales y ellos no lo están viendo. Vamos, volvemos al caso de Capriles. Capriles tiene que lavarse su imagen de todo el asunto de 2013, pero escoge un documental para hacerlo. Y no solamente un documental, sino una serie con varios capítulos. Es como, hermano, ¿quién que no sea de primera justicia o esté conectado con la cuestión política venezolana porque le interesa, que son muy poquitos? Y que tenga internet bueno, internet bueno, y que tenga un equipo donde lo pueda ver bien y completo. Exacto. O sea, ¿cuánto es el porcentaje de la gente que lo puede hacer? Muy poco. Seguro, bueno, ya YouTube nos dirá cuánta gente lo va a ver. Exacto. O sea, es como que yo veo que ellos realmente no la están viendo clara. La gran mayoría de ellos. Hay dos casos que creo que resaltan bastante bien, que es el caso de María Corina Machado y el caso de Benjamín Raúceo, que es el conde del Huacharo. En el caso de María Corina, ella no tiene estructura. Ella no tiene, su partido 20 es un partido que no tiene estructuras nacionales, que no tiene fuerza por sí sola, pero al mismo tiempo ella, por un trabajo bastante constante que ella ha hecho en los últimos cinco o seis años en temas de redes, ella hoy tiene sus sólidos 15 puntos, 15, 20 puntos de intención de voto de las encuestas. Y está de primera y como que a quien le preguntan, por lo menos en mi círculo, que yo les he preguntado por quién vas a votar, van a decir, me dicen es por María Corina, en mi círculo, obviamente como que bueno. Pero es como que uno, en el caso de que yo le pregunto, mira, ¿sabes quién es Carlos Prosperi, que es el de Acción Democrática? Nadie sabe. En el caso de Capriles, no voy a votar porque lo odio. Y así se ve mucho en eso. O sea, uno puede como más o menos medir eso con el círculo de uno. ¿Y el Conde del Guacharo? Que yo vi que sacó una campaña y esa campaña se veía cútero. Sí, yo vi un video que no era muy bueno y un jingle decepcionante. Te digo porque, te digo, pongo el ejemplo del Conde, porque si bien como que la campaña es muy artesanal, o lo que ha salido hasta ahorita es muy artesanal, lo que he visto por lo menos en TikTok e Instagram, y sobre todo en TikTok, es que ahí todos los días salen cuentas de apoyo del Conde del Guacharo, de su candidatura. Y ponen, salen medios de comunicación que salen de un día para otro y lo único que hacen es propaganda a favor del Conde. Entonces uno se da cuenta que detrás, eso no puede ser tan espontáneo como uno vería a primera vista. O sea, creo que ahí debe haber un esfuerzo detrás de la campaña del Conde para posicionarse en TikTok como un sentimiento, como darle fuerza en esa red. Ok, me gusta. Y aparte de TikTok, ¿cuál crees tú que sea una red en la que ellos estén influyendo más? Yo creo que podría utilizar Instagram, pero creo que Twitter ya perdió como ese punch que tenía antes. Bueno, Twitter sigue siendo el espacio de la plaza pública, donde la opinión pública al final marca tendencia. El mismo Maduro, en su nuevo programa con Maduro Más, que lo estrenó el lunes, tiene una sección donde hay una periodista que está pasando como que... Pasando tweets. Y puso uno que... Hay una noticia de último minuto y pone el video directo de Twitter. Es decir, que hasta ellos se enteran de cosas por Twitter, ¿no? O sea, el monitoreo que llevan de redes sociales les importa. Porque les importa qué se dice en los únicos medios libres que hay, que son las redes sociales. Libres, libres. Bueno, son libres porque tú puedes decir lo que tú quieras. Pero exacto. O sea, más allá de utilizar TikTok y ponemos Instagram, ¿hay otras redes que podrían utilizar? ¿O se deberían quedar como en esas que son más inmediatas? O sea, YouTube, por ejemplo. ¿Tú crees que deberían hacer un énfasis en... En YouTube, en streaming, como Twitch? Creo que eso no... Realmente hablando del tema de Twitch, no creo que sea muy viable en Venezuela por el tema que hablábamos ahorita de la conexión. O sea, es muy jodido para alguien tener la... Primero, descargarse la aplicación. Segundo, tener un teléfono que corre esa aplicación. Y tercero, tener la conexión a internet. O sea, es un porcentaje muy reducido a la población. Quizás para hablarle a algún nicho, o sea, un nicho de juventud, hablar de Twitch, creo que podría ser viable. Pero por lo menos ahorita yo en Venezuela no lo veo. ¿Y YouTube o algo por el estilo? ¿Crees que deberían hacer un... algo informativo por allí? Volvemos a lo mismo. O sea, y verga, lo que pasa es que también ellos tienen una concepción muy arcaica de... que es un streaming. Volvemos al caso de Caprilo. O sea, como... Y casualmente, bueno, el último streaming que hizo, hace como cuatro días, para hablar de las elecciones del 14 de abril, un viernes a las siete y media de la noche vas a hacer un streaming de... una hora, hermano. O sea, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? No lo hagas. O sea, es viernes de un evento que tiene cero trascendencia. La cosa no pegó. O sea, uno vio que no superó 100 espectadores en Twitter. En Instagram tiene 1.200... Tuvo 1.200 personas conectadas máximo. Y en Facebook, no sé cuántas tuvo, pero tuvo muy poquitas. O sea, es como que no sé. O sea, yo creo que ellos tienen una concepción bastante arcaica del streaming. Del streaming, creo que si lo... Si lo... Si lo... Le dan la vuelta, creo que podría funcionar. Creo que María Corina, ella ha estado haciendo streamings... Ella ha estado haciendo streamings, pero en TikTok, bastante cortos. Streaming de 5, de 10 minutos, donde saluda la gente. Y los streaming de TikTok, si son buenos. Los streaming de TikTok, si son buenos. ¿Vos no habéis visto ninguno? No. Son buenos. De ella no. Yo tampoco he visto de ella, pero sé que pegan, porque aparte te salen mucho en la page. No, sí, TikTok, este... Estimula que la gente haga lives. Y te dan plata. Sí, sí. Te dan platica, si te envían uno, y te dan un dolita. Sí, deberíamos hacer un live de la media. Deberíamos hacer un live. Sí, es verdad. Ahorita hacemos uno. Bueno, ¿alguna pregunta más para Andrés? No, yo no tengo otra pregunta. Yo tampoco. Gracias, Andrés, por mantenerte en contacto con nosotros. Gracias. Y por analizar la situación en esta sala situacional de a medias. Nos vemos. Chao, Bobby. Chao. Love you. Vamos a bajar aquí. Uno, dos, tres. Y esta fue la entrevista. Y el programa de hoy. El programa de hoy, que fue muy... Lo sentí como fresco. Fue fresco, porque a veces uno se cansa de hablar de estos temas. No, Bobby, también... Y es que hablamos de algo que siento que no muchos están hablando. Que no muchas personas le están dando como importancia porque se quedaron en... Ay, no sé en qué año se quedaron. Sí, y uno critica porque uno quiere que mejoren, porque uno quiere salir de este gobierno... No, incluso... Yo hice una crítica. Yo hice una crítica en Twitter porque ahora digo una huevona en Twitter y Dios mío, por lo menos de diez comentarios, cuatro son estupideces de gente huircha que bloqueó. Pero me dijeron así como que se nota que no viste toda la transmisión de Capriles porque tal. Y que yo, no, Capriles, no lo vi. Yo no voy a sentarme a ver una transmisión... De una hora. Aparte, creo que él ni siquiera vea la cámara. Él tiene la cámara al lado y abre. Yo no sé. Pero no te voy a escuchar completo. Yo no tengo que hacer un esfuerzo extra. Hay que escuchar palabras. O sea, tú eres el político, tú eres el que tiene que tener asesores comunicacionales para conectar con la gente. Claro. O sea, y es como que muchas personas dicen no los critiques. Y además, no los critiques. No los critiques. Y es ahí que... Amiga, ¿qué quiere usted? Que tienes en la cabeza. O sea, si es un pensamiento bastante autoritario si me preguntas. Hay que criticarlos. Uno, van a ser servidores públicos. Hay que criticarlos porque lo que... Todo lo que van a usar los fondos, los recursos van a ser públicos. Es decir, de ustedes y nuestros. O sea, dejen de pensar que es una persona intocable, ¿sabes? Dos, es un precandidato a una presidencia que está inhabilitado, por cierto. Y no le responde qué va a hacer al respecto. Y no ha respondido qué va a hacer con esto como no va a responder quizás hasta dentro de 10 años, como hace él en su modus operandi, de dar cuentas 10 años después. Entonces, uno critica... ¿salió? No, bueno, hay dos. Sigue ahí en la pelea, pero... Pero él está en primaria, él se lanzó. Sí, está lanzado. Total. Su comunicación es también malísima. obvio. Él parado ahí enfrente de una cámara. Me van a detener y le paso por encima. o sea, busca otra manera de comunicar y esto es una crítica para que, coño, pónganse a la altura del competidor. Yo creo que eso es un síntoma. Un síntoma que lo que ya habíamos mencionado de que le toca a otra gente. O sea, literal, no estuviste a la altura de las circunstancias. Obvio. También no son las mismas condiciones de comunicación. Obvio. No lo son. O sea, el Estado tiene el poder absoluto. Claro, pero no es tan difícil grabar un video. O sea, hay mucha gente en Venezuela que sabe de eso, que, o sea, yo siento que no hay voluntad. Y creo que es mucho también de ego y que están en su misma caja de resonancia que es como, Mari, cuando le paro bola las críticas yo voy a seguir. Hay muchas cosas ahí que me parecen chimbas y me parece que al final yo creo que después del 2024 creo que es necesario que veamos nuevas caras. Un renacer. Un renacer. Un revolucionar. De la oposición. Un resistir, un renacer y un revolucionar. Sape gato. Miren, en conclusión. Quedamos a media. Síganos, denle a la campanita para suscribirse. Comenten que eso alborota el algoritmo y eso es bueno. Exacto. Y que otra gente nos vea, que nos interese. Únanse a Patreon. A Patreon que estamos como una comunidad más, o sea, podemos hablar mejor, nos pueden dar feedback de los episodios. Tenemos un chat de Telegram. Tenemos un chat de Telegram. Y creo que quiero hacer como un inciso y agradecerle a todos los chamos que nos están viendo y que nos dejan comentar. Que nos están comentando cosas bonitas. Porque creo que cuando empezamos a hacer podcast dijimos, coño, quiero comunicar, que decimos, queremos comunicar de una manera distinta y que gente que quizás no ve política quiera interesarle y creo que lo estamos logrando porque cuando llega alguien de 20 años, de 18 años, de 16, que dice, coño, los vi, yo dije, coño, estamos llegando. Coño, I did my job. Yo también me siento contento cuando leo eso. Tengo 19, nunca veo nada de política pero los escucho a ustedes. Eso me alegra mucho y espero que pues sigan conectados con nosotros y que creen su mismo pensamiento. Sí, sean críticos ustedes también. sean críticos ustedes. No es como que esta gente dijo esto y yo lo voy a creer y esto maricotando. No, ustedes piensen y dicen, coño, ¿qué es lo que siento que es mejor? Incluso lo que escuchen aquí también, pónganlo en duda, googleen, pregúntenos, díganos si nos equivocamos obviamente cometemos errores y nos los dicen y está muy bien porque eso es lo que queremos que es mantenernos críticos y no como unos borregos y unas ovejas. Así que nos vemos en el próximo episodio. Bye.